Mientras haya en la tierra un niño infeliz, mientras haya una hoguera para combar, mientras haya unas manos que trabajen en par, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro, hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad. Río Ángela de Argentina, quería desearte una feliz Navidad, año nuevo y nacimiento de tu madre. Que te la pases súper lindo, que este año será el mejor para vos y para Rona, para toda tu familia, que Dios a mi niña todos, que Dios te quede un beso, que es la Argentina. No, 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 no. Mientras escure un herido. Hola Nati, soy Karen de Colombia, espero que estés súper bien, espero que estén ahí en la paz, muy bien, y no hablar de los seres que tanto quieres, de tus amigos, esperando la llegada de R. Mosa, que te va a acompañar mucho tiempo, que te va a dar amor, que te va a dar felicidad. Yo me alegro mucho, Nati. Nada, pero no quiero que sepas que te quiero mucho, que seas presente, y que aquí en Colombia tienes una paz más que te quiera y te admira. Un beso muy grande. Chao. Hola hermosa, ¿cómo estás? Me presento, soy Alejandra Danna Martini, de Colombia, tengo 16 años, y soy una súper mega fan tuya, intenta, es de todo. Nati, solamente quería desearte una feliz Navidad y un prospericísimo año nuevo. Que la pases deliciosa junto con toda tu familia, y junto con el libro, y junto con mi bebé, todas las ganas que el primero de enero. Nati, yo estaba muy bien, estoy súper contenta por fin, porque yo sé que era tu sueño, y lo estás logrando, lo haces, lo estás cumpliendo, y se te hace una excelente madera. Yo te adoro junto a mi alma, te lo he dicho mil veces, pero no falta que te lo repita. Te quiero muchísimo, te adoro, feliz Navidad, próspero año nuevo, que sea inolvidable, y te adoro. Muchos saludos a la familia, y muchos besitos, bye, bye. Gracias por ver el video. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos... Hola Nati, soy Maribel de México. Deseo para ti y para Dino, la Navidad más hermosa, que el año nuevo se traiga para ustedes muchos éxitos, triunfos, mucha salud. Que Dios te bendiga siempre, a ti y a tu familia. Te deseo mucha felicidad, porque muy pronto tendrás en tus brazos a ese lindo bebé que tanto has soñado. Dios te concedió ese deseo. Que Dios te bendiga siempre. Te quiero mucho. Besos. Abrazos. Chao. De mí. De mí. De mí. De mí. ¡Suscríbete al canal! Mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en par, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra.